Hola a todos, buenas tardes. Estamos hoy con una nueva mesa ya en nuestro primer día de la Filbo en Casa. Hoy nos acompañan Silvina, columnista de Página 12 de Argentina, Paula Guevara del País de Cali, Julio César Guzmán del Tiempo Colombia y Diana Castro del Malpensante. Les propusimos hablar sobre cómo vive la cultura la crisis, que están haciendo los medios y los periodistas por la cultura y por la industria. Y para tener esta conversación nos va a guiar Camilo Jiménez Santofiño, periodista cultural. Así que los dejo con Camilo para que charlen y yo me despido de este lado para que no vaya a fallar la comunicación. Bueno, muchas gracias, Sandra. Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en Facebook. Y pues también buenas tardes aquí a las personas que veo en mi pantalla, colegas, periodistas, todos, Paola, Diana y Julio. ¿Cómo están? Hola, Camilo. ¿Cómo vas tú? Bien. Buenas tardes. Hola, Diana. Hola, Paola. Hola, Pedro. Bueno, pues qué bueno verlos. Nuevamente, pues muchas gracias a la Filbo por haberme dado la oportunidad de moderar esta conversación, de participar de esta iniciativa que es, por supuesto, muy valiosa, que se llama la Filbo en Casa. Quienes quieran compartir este contenido en redes sociales o comentarlo, a esas personas les recomiendo usar el hashtag la Filbo en Casa, así todo pegado. Y si quieren también al final de la conversación, es decir, por ahí en unos 40 o 45 minutos, vamos a darle un espacio a quienes quieran hacer preguntas. Las preguntas las pueden poner en el espacio de comentarios de esta conversación en Facebook. Entonces, dicho esto, necesito añadir que Silvina Friera, si no lo vemos aquí es porque está teniendo problemas, lamentablemente, con su conexión de internet. Ella es una periodista de Página 12 en Buenos Aires, y al parecer en Buenos Aires en estos momentos está en caída de las redes digitales, y pues eso ha hecho muy difícil que se conecte. De pronto lo hace a lo largo de la charla, pero pues por ahora entonces vamos a charlar los cuatro. Paola Guevara es editora del País de Cali, Julio César Guzmán, editor del Tiempo, y Diana Castro es directora ejecutiva del Malpensante. Y yo quería comenzar esta conversación preguntándoles a ustedes por sus vidas, pero por sus vidas como periodistas o, en tu caso, Diana, como gestora de medios, cómo ha cambiado todo, cómo ha cambiado esa vida de reporteros o de editores, o incluso de estar al frente de un proyecto como el Malpensante en estos días. Pues finalmente el periodismo cultural en Colombia se ha hecho por muchos años, sí, en la precariedad, pero también se ha hecho en la medida de lo posible en el terreno. Es decir, pues creo que todos sabemos que los periodistas culturales siguen queriendo ir al cine, siguen queriendo ir a ver artes escénicas, a los festivales, a los diferentes espectáculos que hay en el país, y eso pues inicialmente desde al menos mediados de marzo, es decir, un mes largo ya, se vio interrumpido. Entonces quisiera saber y arrancar quizás contigo, Julio, tú solías estar casi siempre en espacios culturales, festivales, conciertos, creo que las veces que nos vimos fue en esos espacios, eso cambió radicalmente para ti. ¿Cómo llevas tú ahorita tu oficio? Muchas gracias, Julio. Pues no solamente cambió en cuanto a la necesidad de tener acceso a esos espacios culturales, sino también incluso en cuanto a la temática, en cuanto a la agenda que uno tiene para presentar, porque hoy en día probablemente es más interesante registrar lo que está pasando en el mundo de la cultura online que viviendo la cultura en vivo, porque pues casi hay muy pocos eventos en vivo. Entonces hoy en día es más importante registrar que haya alguna actividad, por ejemplo, de recorridos de emociones virtuales, que una exposición culturalmente una de las exposiciones. No solamente nos cambió la manera de hacer nuestro trabajo, sino que nos cambió el tipo de cosas que son interesantes para nuestros lectores. La gente nos pide mucho, más adelante seguramente saldrá la discusión de cultura y entretenimiento, pero nos pide muchas cosas entretenidas que puedan hacer desde sus casas. Y seguramente así no sea el plato más, el plato que hubieran consumido en condiciones normales hoy en día, un plato que puedan consumir desde su casa, sería el derecho más importante que uno que hubieran podido consumir en el mundo real. La verdad que creo que para ambientar la discusión es una de las primeras cosas que nos cambió. Gracias Julio. Y para ti como de Spavola, o sea, finalmente debo decir, yo vivo en Bogotá, Julio y Diana, por lo que ustedes también viven en Bogotá, tú estás en el país de Cali, vives en Cali, y creo que sería valiosa tu perspectiva. Finalmente pues el país es un medio muy poderoso, con mucha difusión allá en Cali, y pues central, no solamente para darles a los lectores artículos y contenido de mucho valor, sino también central para dinamizar el sector. Entonces, antes de que hablemos del sector, porque eso es por supuesto el tema de hecho más grande de esta discusión, cuéntame cómo ha cambiado para ti la vida en esa labor, en esa necesidad de estar cubriendo con mucha cercanía lo que ocurre en el sector cultural y artístico en Cali. ¿No podemos oír a Paola? Listo, creo que ahora sí. Ahora sí me oyes. Bueno, que es muy interesante lo que pasa desde la perspectiva del periodismo regional, porque llega el confinamiento en el momento de mayor crisis económica de los medios regionales. No es que los otros estén bollantes, todos tienen cada uno sus retos y sus desafíos económicos, pero en particular los medios regionales se enfrentan a una crisis muy grande y llega justo este momento. Entonces, esta parte ha sido difícil. Por ejemplo, en el país de Cali, todos nos fuimos a trabajar desde la casa. No paramos ni un solo día de producir el periódico, pero cada quien lo produce ahora editores. Editamos desde la casa, los reporteros escriben desde la casa, se hacen reportería, es telefónica. Y prácticamente los únicos que están saliendo a la calle son los reporteros gráficos, los fotógrafos. Ellos son los que se están exponiendo día a día a hacer las labores de acompañamiento de la alcaldía o de los organismos estatales a las zonas de riesgo, a la entrega de ayudas, de mercados, de todo eso. Y específicamente en lo cultural, Paola, ¿cómo ha sido para ti? Y en lo cultural, pues aún más reto, porque tenemos muchas menos páginas, porque el periódico por estos tiempos se acortó. Entonces, de tener un cuadernillo propio de cultura, un cuadernillo diario, pasamos a dos páginas. Entonces, allí ya hay un primer factor diferencial y es el espacio disponible. Y el segundo es que se suspendió la actividad cultural en la ciudad pues de forma radical, o sea, todos los espacios de la cultura están cerrados. La red de bibliotecas de Cali es la más grande de Colombia, es incluso más grande que la de Bogotá y es muy activa en la promoción de lectura. Y pues las funciones están haciéndose de forma virtual, ya hablaremos más a fondo de eso. Pero por ahora es importante decir, estamos los periodistas trabajando desde casa, los culturales con mucho menos espacio. Y la revista nuestra de cultura que se llama Gaceta, por los recortes presupuestales y la crisis de los medios regionales, hacía rato había pasado a ser una revista digital. No estaba en papel aún, no estaba en papel ya. Entonces, seguimos haciendo esa revista. Por no tener papel, eso se convirtió en una ventaja, porque ahora podemos hacer una revista, si antes el papel nos limitaba a 24, 26 páginas, ahora la podemos hacer de 40 si queremos. Total, que será uno de los cambios que se nos viene en estos tiempos. Se volvió algo positivo. Muy bien. Y Diana, en tu caso, y con esto también quiero conectar ya con una segunda parte de esta conversación, lo que he visto es que el malpensante, digámoslo así, si bien ya tenía estrategias fuertes en redes sociales y digitales y demás, siento que hundió el acelerador, hizo como un cambio importante, movió el cambio, movió la barra de cambios de manera importante, y al menos por lo que he visto, de repente, les repito, esta es mi percepción, he empezado a haber más conversaciones digitales en torno, por ejemplo, algunas en torno a la edición La Malpensante Moda, que la próxima revista iba a ser la revista impresa, que debía estar circulando en estos momentos, pero no va a circular hasta nuevo orden, me imagino yo. Lecturas semanales, también tienen un tema, bueno, ustedes están en Yo Leo en casa, Santiago Rivas tiene un proyecto en redes sociales que se llama El Cuadro al Cubo, y además de todo, exacto, y además de todo están promocionando con más fuerza, siento yo más fuerza incluso que antes, las suscripciones digitales. Entonces, pues, con esto ya quiero entrar como a esta parte de hablar con ustedes de lo que están haciendo, quizás en este mes largo, en estas cinco semanas, cuáles han sido los primeros pasos, y pues de paso también pedirte a Diana que complementes la primera pregunta. No, pues mira, nosotros, bueno, el malpensante es un poco diferente al periodismo cultural en sí, porque pues ustedes, como decía Paola y decía también Julio César, tienen que ir un poquito más a terreno, porque realmente están cubriendo los eventos culturales, y como no hay eventos, pues, ¿qué es lo que están cubriendo? Nosotros cubrimos poco, somos una revista de arte y literatura, digamos, de las artes en general, pero buscamos tener, siempre estamos en el largo plazo. Si tú coges hoy una revista cualquiera que sea, por ejemplo, no sé, esta, por ejemplo, es un número del 2000, por decirte algo, 2013, y vas a encontrar artículos que son esenciales, puedes encontrar una entrevista de Tomás González, en fin. Entonces, somos un medio de comunicación que está anclado en la profundización y en el largo plazo. Eso permite, digamos, una mayor flexibilidad a la hora de responder a una crisis como esta, que efectivamente es una crisis relacionada con el cierre de la vida real, más no el cierre de las actividades de los autores, de la creatividad, de la creación de contenidos, o de la construcción, digamos, de nuevas perspectivas. En eso el malpensante sí es, digamos, muy serio, muy fuerte, y en ese sentido dijimos, pues, ¿en cuál parar? Tenemos que estar mucho más fuertes. Somos amantes del impreso, amantes absolutos. O sea, el impreso para nosotros tiene esto que ustedes no van a poder ver, o sea, tiene este olor, esto es el impreso realmente para nosotros. Pero veníamos sin un diálogo muy claro y muy fuerte de avanzar en lo digital. Y lo que hace este momento es poner, efectivamente, como dices, Camilo, el acelerador en eso. Pero teníamos todo, los contenidos, las plataformas, la audiencia, ya teníamos, tenemos el equipo, el equipo variable, porque el equipo se pudo adaptar muy fácilmente a ese cambio. Nosotros hicimos cambio a lo virtual siete días antes de que la decretara el gobierno, y ya está todo el mundo trabajando en virtual, todo el mundo funcionando. Entonces, nosotros llevamos ya un mes, más o menos, trabajando virtualmente con un equipo muy adaptado, un equipo joven, un equipo dinámico, un equipo, digamos, flexible en eso. Y, bueno, en términos de contenidos, por ejemplo, la malpensante moda, que es la primera apuesta en la revista, en la medida en que cierran las revistas de moda o cierran otras revistas que son las que queremos o las que hicimos en su momento muchísimo impreso, pues dijimos, es una ventana de oportunidad de hacer una revista. Pero esto iba cuando no se ve. El desfile, la moda, sí, la moda es la calle. Y, sin embargo, aún así, logramos reinventarnos, digamos, en términos de lo virtual. Yo creo que no se trata de lo uno o lo otro, sino que aquí no hay dilema. Lo virtual llegó para quedarse y simplemente es una cuestión de añadirlo al derrotero de tus productos como director ejecutivo, al derrotero de tus productos como buscador de pauta, de aliados, de generar contenidos. Lo que nosotros sí somos muy fuertes es en la generación y construcción de contenidos. ¿Con quiénes? Con nuestros mayores aliados que son escritores, periodistas que escriben, investigadores, universidades. Todos ellos tienen un espacio excepcional en el matensante. Por decirte algo, cosa que la crónica es un debate que ha existido mucho y aquí paro para no monopolizar la palabra. La crónica es algo que ha desaparecido de los periódicos y hay que decirlo de esa manera. O sea, ya no hay posibilidades de tener crónicas largas, de 16.000 palabras, ni siquiera de 4.000 o de 8.000. ¿Por qué? Porque el periódico prioriza otros enfoques y otras cosas, cosa que nosotros, para nosotros, una crónica de 16.000 palabras, como lo hemos publicado, es absolutamente un lujo y una maravilla. Entonces, somos una caja de resonancia para todos aquellos que son amantes de la escritura, que son periodistas y que además creen en que el espacio del malpensante puede ayudarlos a construir unas alternativas intergéneros, literatura, periodismo, periodismo narrativo, en fin. Entonces, creo que para nosotros, con los desafíos que se vienen, claramente, claramente, somos unos convencidos de que la cultura debe estar en el primer orden a nivel nacional en una crisis como esta y a nivel global. Muy bien. Excelente, Diana. Ya ahorita vamos a tocar ese tema. Pero quería, pues digamos, yo creo que más allá de lo que acabas de exponernos, Diana, que es pues, desde hace mucho tiempo conocida la estrategia del malpensante, todos estamos de acuerdo en que el primer paso en estas semanas ha sido la primera decisión, quizás la más natural, al parecer la más obvia, es, llevemos todo a internet. Esto lo han hecho los escenarios, los teatros, lo ha hecho la misma, pues, filbo que estamos viviendo, lo han hecho los espacios de exhibición, los creadores mismos y los medios. Y todos los medios de la región están ahí, o sea, no solamente Colombia, sino pues estos son todos los medios absolutamente casi que del mundo. Y aún no proyectos como el diario de la pandemia de la revista de la Universidad de México, que seguramente ustedes han estado viendo estos días, hasta el punto en que, pues, también hemos visto algunos proyectos ya enormes de alcance global, como el concierto One World Together at Home. Para los medios, y ya ahorita vamos a hablar del sector, para los medios, ¿consideran ustedes que esto es un camino hacia una solución? Y te quiero preguntar a ti, y comenzar contigo, Julio, pues, el tiempo, tú me mostraste unos links de lo que han venido haciendo, también ha sido evidente en redes, ustedes han hecho conversatorios sobre cine, o quieren retomarlos, videos sobre temas culturales, lecturas en web, y, pues, digamos, están fuertemente apoyando a todas las instituciones culturales que están difundiendo, pues, que están haciendo proyectos digitales para difundirlos. El tiempo es uno de los medios con mayor difusión en Colombia. ¿Ha tenido esto un efecto que ustedes consideren diferente, más allá de las cosas obvias, que seguramente, una de las cosas les será que ustedes en este momento tienen más trabajo? No solamente eso, sino mucho más trabajo. Sí, realmente, me voy a acercar un poquito porque me dicen que de pronto me escuto con un poco más de eco. Realmente, sí ha sido un cambio radical. Te quiero decir que la casa editorial en un tiempo, además, no es solamente el periódico, el tiempo, sino que tiene otras comunicaciones. Te pongo un ejemplo. Tiene un diario gratuito que se llama ADN. Los diarios gratuitos hoy están pasándolo muy mal porque las comunicaciones de gente son medios de transporte, en Europa y los metros, en otras ciudades, seguramente. Y hoy en día tienen que distribuirlo por PDF y a través de WhatsApp. Y con esa misma lógica, muchas otras publicaciones impresas del público están sufriendo mucho. Pero lo más crítico es que tú que trabajaste y no has trabajado tanto tiempo en el centro, sabes que el medio tradicional es el que genera los recursos para sostener a todo el otro ecosistema. La realidad de las operaciones web que todo aún están muy encierres y si bien la publicidad va creciendo, los cálculos en Estados Unidos aseguran que por cada siete dólares que se deja ganar de publicidad convencional se gana uno con publicidad en línea. De manera que los costos son complicados de mantener. Bien. Creo que estamos teniendo problemas con la conexión de julio. ¿Cierto? Bueno, dejemos en pausa y vamos en temas de publicidad de ingresos. ¿Por qué no? Quizás, Paola, retomas el tema. Me imagino que el país, pues ya por lo que mencionabas de la crisis que ustedes están viviendo, el país vive algo similar, una dependencia grande del impreso. Pero volvamos un poco más a lo cultural. Sí, o sea, desde el punto de vista de medio cultural, de secciones culturales, sea empresas o sea web, ¿de qué forma han visto ustedes un impacto que ustedes consideren interesante o novedoso en esta crisis? lejos de reducir, se ha triplicado. Es impresionante como en estos tiempos también de noticias tan malas para la economía y para la salud, para la subsistencia de tantos sectores, se vuelve aún más relevante la cultura. Aún más. ¿Puedes compartir con nosotros, por ejemplo, Paula, específicamente, qué temas son los que han crecido mucho? Un refugio, un refugio y una alternativa informativa. Y como en el medio regional, un periódico regional, a diferencia, por ejemplo, de los otros casos que contaban, un periódico regional es el principal visibilizador del quehacer cultural en la ciudad. Entonces, eh... Creo que todas tenemos problemas de red con Paola. Unos segundos. Ya. Esos procesos culturales no van a ser necesariamente cubiertos Oigo una voz. No van a ser unos procesos cubiertos por la prensa bogotana ni van a ser cubiertos necesariamente por las revistas de Bogotá. Para nadie es un secreto que hay un centralismo en la forma de concebir la cultura muchas veces y que sin el cuidado que un medio regional tiene por los procesos locales, esos procesos ni siquiera serían visibles, ni siquiera tendrían la posibilidad de ser contados. Entonces, es muy importante lo que estamos haciendo en dos niveles. Uno, es en el contar el día a día cómo están haciendo para ser financieramente viables estas iniciativas. Por ejemplo, Cali es una ciudad de teatro, es una ciudad de artes plásticas, es una ciudad de muchísima cine y producción audiovisual, pero también es una ciudad muy fuerte en creación musical. Y allí sí que ha habido graves problemas porque al suspenderse toda la actividad que involucra conexión con el público, pues los problemas económicos hacen que a la vuelta de tres meses muchas de las iniciativas regionales no vayan a existir más. No van a poder soportarlo. Entonces, es soportar y apoyar esas iniciativas que no le van a interesar ni a la prensa nacional ni a la prensa central. Y por el otro lado, como te dije, tenemos a la revista Gaceta, que es una revista que tiene muchas décadas encima y que es como un clásico para los lectores caleños y también para los de otras regiones. Y la revista Gaceta, como dije, por un problema de recorte presupuestal fuerte que se vio obligado a ser el medio, pasó a ser digital hace más o menos un año. Entonces, esa ha sido una puerta, ya que nuestro espacio en papel se acortó en el día a día, Gaceta se ha convertido digitalmente en nuestra gran ventana. Allí podemos cubrir otro tipo de temas de debate, por ejemplo, de recursos, de cómo están reinventando estas iniciativas culturales. Además, no conseguimos la cultura solamente como dos o tres géneros del saber, sino que, por ejemplo, se hace un abordaje gastronómico a la cultura. Por ejemplo, Cali es una ciudad supremamente gastronómica porque es el crisol en el que se funden tantas culturas, que es una ciudad absolutamente rica gastronómicamente. Entonces, allí está el trabajo que están haciendo los portadores de tradición, la forma en que los mismos chefs se están reinventando para poder crear la situación no es ajeno a la cultura. Es una cultura en sentido amplio que también puede preguntarse por fenómenos de moda, por fenómenos gastronómicos, por fenómenos también que están asociados con el entretenimiento. Por ejemplo, en Cali es muy importante cómo la industria de la salsa no solamente es una industria de la fiesta y de la salsa y de la salsa como baile, sino que es una industria ligada a lo social porque las escuelas y las fundaciones de salsa en Cali son una opción de vida para personas que no tienen más alternativas de salir de zonas de conflicto que el saber legendario que tiene Cali en la salsa. Entonces, no es solamente un enfoque de música y parranda, sino que hay un factor profundamente social y cultural asociado a algunos saberes muy específicos de la ciudad. Entonces, para redondear, estamos en dos aspectos. Con nuestras páginas diarias, intentando aprovecharlas al máximo para visibilizar lo que están haciendo estos procesos locales y en nuestra revista Gaceta que ya no tiene limitante del papel, poder dar otro tipo de debates y mostrar una cultura de más largo aliento, pero trabajamos cuatro veces más. Paola, dos preguntitas más para ti. Una, que hemos sabido del Festival Petronio y la segunda, este aumento en la producción de contenidos digitales sobre cultura en Cali y región y el aumento del interés o digámoslo así, como la percepción de que ahí es, ese es un sitio de difusión y de visibilización importantísimo. ¿Ha generado eso alianzas o al menos una conciencia de generarle al país más ingresos desde el punto de vista de las secretarías de cultura, desde el punto de vista de las instituciones de cultura que todos sabemos que no tienen muchos recursos, pero pues no sé si haya una especie de reciprocidad. ¿Y le cuéntas del petróleo? Históricamente ni la industria vallecaucana que es muy potente, muy poderosa, ni la gubernamental ha invertido mucho como en recursos para la prensa en materia de cultura, eso prácticamente no existe. Gasset era una revista que en papel salía sin avisos. Los avisos estaban en la revista Gente, que es la revista social de la sociedad, esa sí sale siempre llena de avisos y esos avisos eran muy importantes porque permitían que Gasset siguiera saliendo, es decir, como decía Julio César, en un periódico no hay segmentos aislados que se sostengan, sino lo que uno jala se redistribuye entre todos y es un ecosistema muy complejo, pero más recursos, por ejemplo, un museo como la Tertulia, el museo más icónico de Cali, recibe dineros de Bancolombia, de Celsia, de Confandi, creo que es, de algunas otras iniciativas privadas, pero la gran industria vallecaucana no invierte, que son mega empresas, no invierte en algo como el museo grave. Es mucho menos en prensa. Claro. ¿Y el petróleo, Paola? El petróleo, Cali pasa una cosa que la voy a simplificar, de junio a diciembre empieza una hiperconectividad de eventos culturales, feria, luego sigue, oiga, mirele, la feria del libro de Cali, Petronio, Festival de Valé, son seis meses concentrados, densos, en los que no tenemos un solo día de respiro, porque siempre está ocurriendo algo cultural que termina en diciembre, digamos, como en la feria de Cali, que no es cultural, pero ese es como el epílogo. Y entonces, estos son eventos que se tienen que planear con mucha anticipación, aún no se ha anunciado que se cancela, pero lo más probable es que se vayan a cancelar. Eso es lo más probable. Yo creo que... Se llama como la temporada de festival, ¿cierto? ...dándole despacio y aire, pero yo, yo dudo que el petróleo este año se vaya a realizar. Es que lo que convoca el petróleo es impresionante. Hasta sería, pues, no viable. Claro. Total. Diana, sobre este tema de efectos inmediatos interesantes, diferentes, que marquen un diferencial grande con cómo se hacían las cosas antes, ¿qué han visto ustedes en el malpensante? No, yo lo que creo es que sí hay unas reactivas. O sea, uno puede... ...puntos de vista. Nosotros trabajamos como con toda la cadena de valor, obviamente con la creación, trabajamos con la producción misma, porque hacemos una revista, pero hacemos también otro tipo de eventos, clubes de lectura, conferencias, en fin, presencial y virtual. Trabajamos con la distribución, porque distribuimos nuestro propio medio de comunicación y trabajamos también con el acceso, que es una variable que suele ser olvidada en toda esta cadena de valor. ¿Quién es el que tiene acceso finalmente a la cultura? ¿Y qué tipo de cultura? ¿O qué tipo de eventos? Entonces, yo sí quisiera traer como a colación, digamos, como tres reflexiones más para decir qué es lo que nos ha cambiado en menos, digamos, menos enfocado al malpensante mismo, sino como al sector en general y es... Hay tres cosas que han cambiado y es que definitivamente la gente sí está en principio voluntaria para consumir más cultura de donde venga música, literatura, libro. Pero ojo, ¿está realmente comprometida a pagarla? Cuando esa cadena de valor al fondo de la cadena de valor hay dos periodistas que están escribiendo un libro como los tenemos aquí enfrente o hay gente que son gestores o hay productores o hay distribuidores o hay incluso gente que está... ¿No? Entonces, ¿quién es el que está pagando esa cultura y cuál es el valor que vamos a querer darle a partir de ahora? Más allá de si se hace virtual o si se hace impreso o si volvemos a los eventos presenciales, yo sí pondría un gran signo de interrogación de qué tanto estamos comprometidos con el trabajo del arte en sí mismo y de valorar ese arte como casi, y lo voy a decir de esta manera, como el oxígeno que nos estamos de alguna manera y el aire que estamos respirando en un grado de confinamiento mundial como es esto. Y lo que le da oxígeno como hemos visto realmente ya hace un mes en todas las redes es la música, el libro, ahora todos son lectores, ahora todos son músicos, ahora todos son cantantes y bienvenido porque me parece maravilloso. Pero, ah, qué maravilla que sea gratuito. Pues no, yo sí creo que ahí hay que hacer un equilibrio. Yo sí quiero darle acceso a gente como trabaja la Fundación Malpensante con gente de bajos recursos que ha hecho clubes de lectura para que ellos puedan tener acceso a una lectura de primer nivel, pero también quiero que quien pueda pagar que asume ese costo y que lo asuma tanto en lo virtual como en lo impreso porque yo estoy, yo confío que lo impreso va a seguir un poquito más, más reducido, de pronto menos, pero lo impreso yo todavía no, no, no hago, no entierro al impreso ni al libro. Por otro lado, es el segundo punto que quiero tomar en cuenta es, estábamos escuchando a Paola y me encanta escucharte porque la vida de Cali es maravillosa en términos de lo cultural, pero estás hablando de lo local y resulta que lo global se nos abrió de una manera impresionante, entonces, el segundo punto es cómo nos relacionamos a nivel cultural de la manera global y local, revalorando las iniciativas locales, absolutamente de acuerdo, pero aumentando más este nexo de sin fronteras, cerramos el aeropuerto, cerramos las fronteras, pero la cultura trasciende y es ahí donde el sector editorial, el sector de la música, el sector del arte, el mismo baile, si todos vieron ya el videíto de la ópera de París bailando desde todos los lugares, es absolutamente global. Y el tercer punto que quiero traer a colación en esta conversación que me parece muy interesante, es el ámbito de la innovación. Las artes siempre han estado en la innovación y en la vanguardia, querámoslo o no, ellos son los que dan la pauta para el mundo nuevo, desde la ficción, desde la poesía, desde donde se quiera, los artistas nos dan una gran elección de innovación, entonces, yo estoy absolutamente segura que ellos van a salir a ser innovadores, innovadores también donde, en un desarrollo de sectores editoriales, musicales, de baile, de todo, desde la ciudadanía misma. O sea, yo sí creo que aquí va a haber unas transformaciones maravillosas donde Amazon tuvo su momento, yo estoy segura que a Amazon se le va a cambiar completamente su modelo de negocio, porque aquí le van a salir millones de competidores y bienvenido, porque ese es el truco, digamos, del mundo que se nos viene. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, pero quería como poner que es en esas reflexiones en las que está el malpensante realmente y sobre todo poner el dedo en la llaga y decir, oiga, sí, delicioso tener el malpensante todos en la casa, pero ¿quiénes han pagado por esa revista? ¿Y quieren artículos gratuitos? Sí, ahí están, pero no todos. Bueno, me alegra que menciones es la palabra innovación, Diana, porque con eso pasamos, nos queda media hora de conversación, ya hemos hablado un rato de los medios, de la situación de ustedes, de sus equipos, de sus medios en las diferentes circunstancias en que existen, pero ahora hablemos del sector cultural, del sector del libro y de esa conexión original, nata, que hay entre los medios de comunicación y el sector cultural, pues medios de comunicación culturales y el sector cultural y los desafíos que hay ahora. Tú, Paola, hablabas de la temporada de ferias o de festivales de Cali, que de hecho eso fue lanzado con Bombo hace dos años, venía creciendo, ahora pues no va a haber temporada de festivales o tiene que haber otra. En esa misma época, es decir, a partir de agosto también arrancaba la temporada de ferias del libro, más allá de la feria del libro de Bogotá que siempre ha tenido lugar por estos días y otras dos más que tenían lugar en mayo y junio, en agosto con Bucaramanga, con Medellín y con otras ferias arrancaba realmente esa temporada que pues también queda con un gran interrogante sobre qué va a pasar. Otra cosa que va a tener que encontrar una forma de reinventarse es el sector de las artes. La semana de las artes en octubre, el año pasado fue en septiembre pero normalmente es en octubre, este año iba a ser en octubre, Ardo y compañía, pues también estarán preguntarse en este momento qué van a hacer, Corferias pues ya sabemos que está ocupado pero más allá de temas prácticos del lugar también yo creo que en el fondo está la pregunta de cómo vamos a exhibir artes, a exhibir creatividad y a darle a la cultura esos espacios de conversación que son tan importantes de ahora en adelante y yo siento que esta estrategia de todos volquémonos a internet es como les decía la más natural, la más obvia pero la menos creativa. Creo que, me imagino que ustedes han sentido como todas las instituciones no solamente culturales de periodística sino culturales que producen contenido que ahora la oferta es demasiado grande ¿sí? O sea, el Museo de Antioquía, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Mambo, todo el mundo está llevando sus contenidos a internet y pues ya el tema es que tenemos una sobreoferta. Habrá que trabajarle a ese camino y me gustaría saber si han pensado en formas como se pueda pulir mucho más esa estrategia pero habrá que trabajarle a otros caminos y también quiero hablar sobre eso. cómo hacer para que los medios de comunicación aporten de verdad a que el sector de las artes y la cultura y en un instante hablamos del libro salga de esto. No sé si me estás escuchando mejor. Bueno, pues yo creo que parte de la respuesta tiene que ver también con los modelos de negocio porque es inevitable mencionar como decía Diana que la financiación de las actividades culturales y de los medios culturales juega un papel fundamental y ahí yo me permito ser un poco escéptico porque también lo que nos ha traído el confinamiento ha sido una avalancha de cosas culturales gratis que vienen a través de internet financiada seguramente con publicidad o de alguna otra forma o simplemente pero también es un riesgo yo recuerdo que hace unos 10, 15 años debatíamos en una serie de desayunos que hacíamos en el tiempo con expertos en cultura sobre lo importante por ejemplo que han sido los festivales al parque en Bogotá pero también un caballo de Troya que tienen por dentro y es contribuir a generar esa idea de que la cultura debe ser gratis y de que yo tengo el derecho nato a entretenerme gratis o a entretenerme gratis o a aprender gratis simplemente porque el Estado tiene que asumirlo y eso es un riesgo grandísimo no solamente para las actividades culturales sino también para los medios que aspiren a tener un modelo de negocio que les permita ofrecer buen contenido porque es claro que los contenidos buenos o es claro que las actividades culturales buenas demandan un costo tienen un costo necesariamente y alguien tiene que pagar por ello de manera que yo creo que parte de la respuesta a ese fenómeno de innovación tiene que ver con los modelos de negocio y tenemos que ser muy creativos quizás estamos hablando de modelos tipo suscripción como el de Netflix que se ha comido buena parte de la torta de los medios audiovisuales o tipo lo que hacen en la música por ejemplo que hacen como paquetes y entonces uno ya no paga específicamente por un contenido en particular sino por una serie de contenidos quizás nosotros estamos en mora de asumir ese tipo de modelo suscripción que tienen las entidades digitales más eficientes y más funcionales desde el punto de vista financiero y comenzar a pensar en ello y no creo que sea además ser demasiado mercantilista porque creo que del modelo de negocio y de cómo hagamos sostenibles las actividades culturales depende el tema de innovación la innovación no va a llegar simplemente porque algún filántropo nos da la mano y decide pagar por buenos contenidos o por buenas actividades culturales sino porque nos inventemos un modelo de negocio que involucre quizás como lo hace el teatro Julio Márez Santo Domingo que sea una parte con algún filántropo una parte del Estado y otra parte del público porque el público no puede ser ajeno a esta discusión y creo que el principio de responsabilidad que Ramiro Sori siempre menciona exactamente creo que ahí comienza la innovación Paula, Diana ¿qué es lo que la innovación es un tema muy interesante ahorita decías lo más fácil pero también lo menos creativo es volquémonos a internet y hagamos cosas allí pero no dentro de ese espacio también hay gente que se está inventando cosas interesantes Te estamos sonando muy bajito Paola no sé si hay un problema con tu micrófono Sí que este momento también es un espacio para la creatividad entonces hace dos días recuerdo que publicamos la noticia de una fotógrafa que como no puede salir de su casa a tomar los retratos o a hacer el cubrimiento de fotorreportería pues no tenía cómo cómo hacer su trabajo entonces se inventó una serie fotográfica absolutamente hermosa a través de las tabletas de los celulares y las tablets de la gente en su casa entonces la persona se conecta desde su casa y ella tomaba esos retratos de la vida íntima de la vida familiar y los retratos de las personas a través de los dispositivos sacó una serie de fotografías que son o sea dramáticas originales estéticamente muy hermosas entonces así como esa hay muchas iniciativas de como decían ahorita los artistas pues que hacen crear decodificar el mundo reinventarlo apostar por nuevas formas de hacer con los mismos elementos entonces seguramente vamos a empezar a ver una cantidad de iniciativas que no solamente son unámonos y hagamos cosas gratis sino otras formas innovadoras de encontrar valor y de invitar a otros a pagar por la cultura claro perdón disculpa si dime no quería pasar a Diana pero igual si quieres porque del tema del libro vamos a hablar un instante ah bueno Diana el micrófono de Diana está apagado listo tienes que repetir el tema del micrófono de estos días no es una cosa violenta no yo lo que creo es que la innovación para mí digamos es mi reflexión en cualquier área la innovación es un punto de vista es un punto de vista alternativo es parar que es lo que está haciendo el mundo y pensar cómo es que va a seguir adelante porque el mundo va a seguir adelante de eso no hay duda cómo ese es un poco el cuento entonces yo creo que aquí se fortalece un punto de vista yo sí creo pero profundamente desde todas mis células que el punto de vista que hay que fortalecer es el arte y la cultura y el artista tienen un valor agregado donde sea y eso merece ser reconocido y valorado en su justa proporción porque no lo hemos hecho hasta ahora digamos ese es el primer punto y lo otro que pondría en ese ámbito de la innovación es no solo ese enfoque y ese punto de vista sino también lo humano lo pondría sobre la mesa es decir el arte y la cultura no es que vengan de cualquier lado vienen de lo humano que es en donde realmente estamos parqueados en este instante entonces ese cuento que tú echas ahora Paola me parece encantador porque finalmente el ser humano en su en su lugar de espacio no importa si está confinado si no está confinado si sale si entra es el que está creando yo sí creo que la innovación va a venir lo virtual me parece que es un obvio más allá de si es lo uno o lo otro uno es un obligado a partir de ahora y pare de contar pero entran muchos modelos de trabajo en lo financiero que hay que trabajar muchísimo y estoy de acuerdo con Julio César el modelo digamos de negocio tendrá que cambiar radicalmente o en la manera de considerarnos a nosotros mismos como partícipes de ese sector amplio que se llama como la cultura entonces diría yo diría básicamente eso digamos esa es como mi propuesta de que la innovación es también otro punto esencial es una es un margen es el que camina en el margen pero también es el que se permite dialogar y es el que se permite escuchar qué es lo que está sucediendo es como cuando yo paro pero paro para qué para escuchar el futuro yo paro para escuchar qué es lo que los otros están haciendo me hablo de otros sectores otros lugares otros espacios ahí es donde surge la innovación entonces una de mis grandes críticas con los sectores culturales o el sector de antropólogos o el sector de científicos es que finalmente cuando ellos hablan entre ellos pues genial se hacen aplausos propios pero nosotros tenemos que hablar con los científicos tenemos que hablar con los financieros tenemos que hablar con los del banco tenemos que hablar con los proveedores en ese sentido es decir donde la gestión de la cultura no es no es gestionar un proyecto en el cual estoy que adoro llamo y suscribo totalmente que es el malpensante sino que es realmente una gestión de lo humano y de su creatividad y de su propuesta por transformar un mundo que ya venía bastante regular entonces digamos que ahorita es bueno como dicen métale julepe claro y bueno nosotros corremos también el peligro que tú mencionas de estar hablando entre nosotros nuevamente sin que sin interpelar sin interpelar a quienes deberíamos interpelar y aquí la pregunta es dentro de la función que los medios de comunicación tienen también los culturales de interpelar al poder interpelar al gobierno nacional yo quisiera saber algo pues digamos quisiera conocer los detalles y los planes que hay de ya tomar posturas editoriales y salir a plantear debates en la opinión pública sobre la situación de la cultura en el país el tiempo el periódico el tiempo publicado dos editoriales desde el 16 de marzo que es más o menos como la fecha en que arranca toda esta situación y en uno el tiempo escribe en tiempo sin salida es un editorial que escribe sobre las bibliotecas sobre el libro y las iniciativas que hay de yo adopto un libro etcétera dos editoriales perdón en tiempos sin salida siempre podemos contar con el arte entonces mi pregunta a ustedes es si sienten que los artistas cuentan con los medios tenemos un sector cultural desde el punto de vista del gobierno con una carencia en mi opinión de liderazgo muy evidente que se ha hecho aún más evidente en esos tiempos de crisis unas medidas del gobierno nacional que han dejado mucho que desear sectores del sector cultural protestando los actores aquí los artistas plásticos desde ayer con una carta abierta que ha estado circulando por redes sociales el libro el sector del libro que además es gigantesco y es muy frágil con grandes preguntas desde sus medios qué postura se está tomando y qué planean hacer de nuevo en esa obligación de ver obligación que tenemos de interpretar el poder ¿Quieres arrancar tú Paola de pronto? Bueno en el caso de un periódico de un periódico que es diario y que es regional yo sí creo que la postura es este medio le pertenece primero a los lectores pero también es la voz de los de los que crean en la región y en lo local pero también una puerta así como es yo tengo un lema como vocación local pero ambición global las dos cosas las dos cosas dialogan y yo sí esperaría que no he ido a preguntarles a todos los sectores culturales qué opinan si se ven allí representados pero yo esperaría que sí que sí sientan que el periódico de su ciudad es el que les da voz el que respalda su quehacer cuando se vea amenazado así hemos hecho en muchas ocasiones cuando cuando hay recortes a a los grupos de teatro que trabajan con las uñas a las pilarmónicas que siempre están en vías de extinción cuando no hay recursos para para el festival de cine cuando se recortan y se le dan a otra cosa siempre hemos estado pendientes de de cuidar de preservar y de tener los ojos puestos en los que crean porque en últimas esos que crean terminan siendo la parte del ecosistema que nutre que nutre otra forma de ciudad que no es solamente la ciudad que que consume un alimento material sino que consume un alimento para el alma entonces yo sí espero que ojalá ellos sintieran que espero que lo que lo creen muchos sectores que nuestra labor es por ellos y para visibilizarlos y estamos preparando por ejemplo un especial sobre porque Cali también es una fuente de actores como les digo es una ciudad sumamente cinéfila es una ciudad de directores de productores de comunicadores de actores entonces estamos haciendo un especial fuerte sobre sobre la cuota por ejemplo de la producción de las producciones nacionales en el marco del decreto emitido que facilita reducir esa proporción de producciones nacionales que afecta notablemente a los actores entonces estar visibilizando esos proyectos ver lo que hay detrás ver cómo afecta el día a día de las creaciones no solamente las de pintores escultores sino también otras formas de creación cultural por ejemplo más masivas como las de la televisión y en esas y muchas otras estamos perfecto Diana pues yo si creo no sé por qué tenemos ahorita retorno pero bueno yo si creo que que si hay que hacer digamos salir a hacer declaraciones o sea desde los sectores en el caso digamos del malpensante el sector que le corresponde es el sector obvio que es el sector del libro el sector editorial pero nosotros al ser revista nosotros también trabajamos con los artistas con los fotógrafos con los escritores obviamente pero con todo tipo digamos de creador de contenido el ilustrador por ejemplo los medios nuestras revistas son básicamente ilustradas o sea tienen un juego digamos muy claro entre el texto y la ilustración el ilustrador es alguien que no es ni autor ni diseñador gráfico sino un ilustrador donde tiene el espacio pues en el malpensante pero digamos como que yo si creo que hay que salir más como en un tema de las artes en general si hay que a mi juicio si tenemos que ser mucho más enfáticos y celebro todas las iniciativas de los sectores para salir entre ellos a pedir entre comillas una mayor visibilidad lo que yo si noto y lo digo muy claramente es una falta digamos de estrategia y de cohesión interna entre cada sector entonces salen algunos grupos salen algunos nombres salen y me parece que está bien me parece que hay que dar un debate muy claro de que entendemos por economía naranja aún si la economía naranja es un tema de entretenimiento entonces a mi me llegó un correo y lo voy a decir claramente yo viajé por el mundo afortunadamente antes del COVID muchísimo entonces a mi me llegan los correitos y que dicen y ahora te ofrecemos un concierto de una riolínea yo decía bueno pero esto que es o sea es un juego del entretenimiento en realidad nosotros queremos entretenernos o queremos hacer una reflexión sobre lo que es la creación el contenido el análisis de la sociedad su rumbo y por otro lado en donde estamos como sectores jugando a qué entonces digamos ese debate está todavía por darse porque no se ha dado realmente yo no niego que haya iniciativas grandes maravillosas pero si si el estado se va a dedicar a financiar estas grandes iniciativas pues es un entretenimiento eso es otra cosa al sector de las artes y de la creación por otro lado también creo que deberíamos trabajar más juntos todos menos aislados eso pues es un sueño eso pasa en todos los sectores es un sueño y por otro lado también creo que en el sector del libro y en todo en cada uno de los sectores pues hay unos que son grandes y otros que son pequeños y yo creo que el ecosistema es el que tiene que ser mirado en su conjunto no solo por la gran editorial si es el caso por ejemplo sino también por un sector que lo rige una gremiación por ejemplo mirarlo en su conjunto es decir cuáles son las voces que queremos poner los huevitos para que este mundo sea mejor mañana entonces digamos ahí hay muchas preguntas que todavía están sin resolver y yo sí creo que Colombia todavía tiene que un camino que recorrer enorme el caso de Argentina es otro por ejemplo las editoriales independientes en Argentina son un kit tienen cooperativas entre ellas se hablan armar ferias se ayudan se cooperan son colaborativas entre ellas también compiten claro pero están ahí juiciosas el sector estatal tiene una gran inversión en la cultura no hablemos de países como Francia por ejemplo pero ahí yo creo que en Colombia no solo es echarle la culpa al Estado que yo se la he hecho también sino echárnosla a nosotros como productores y creadores de contenido de qué es lo que estamos propiciando y también una falta de pedagogía en el ciudadano común oiga es que esa película de Netflix que usted vio de Ciro Guerra tuvo un ejercicio muy fuerte de inversión de creación contenido producción es gente como uno viviendo haciendo mercado que van a ser estos personajes o sea van a ir a pedirle también al Estado que los patrocine creo que ahí hay una pedagogía que hacer con el ciudadano de a pie es una pedagogía muy fuerte muy fuerte entonces como en las Julio hay una hay una persona en el público que una mujer se llama Jennifer Salazar y ella pregunta por el tipo de apoyos que está dando el Ministerio de Cultura para hacer frente a la crisis aprovecho de esa pregunta pues que ya es un tema que hemos venido tocando para preguntarte a ti desde el tiempo cuál es la posición editorial respecto a lo que viene haciendo el Ministerio pues yo creo que el tiempo ha acompañado el debate sobre las medidas del sector cultural desde que comenzó este gobierno y desde que se han presentado a los proyectos de ley de las de las últimas reformas tributarias para nadie es un secreto que la reforma tributaria originalmente contenía un artículo que básicamente tumbaba todo el sistema que ha promocionado el cine y que ha significado las leyes de cine algunas de las ventajas tributarias para la inversión en proyectos culturales en varios momentos se han cuestionado la carga impositiva de los impresos en algunos momentos nosotros fuimos juez y parte porque también se quería aumentar la carga impositiva a los medios impresos de manera que nosotros yo creo que solamente hay dos dimensiones en las cuales podemos acompañar este tipo de iniciativas uno sirviendo de punto de encuentro para que todos los actores del sector opinen por los mismos artistas comenzando por los mismos artistas quienes los consumen y sobre todo el gobierno para que defina cuál va a ser su política de apoyos a este sector pero dos también fiscalizando este tipo de normatividades nosotros le hemos dado voz a las voces sobre todo que se han opuesto a establecer obstáculos a la creación o más que obstáculos de cargar la carga impositiva que tiene generar cultura en este país y yo creo que nosotros tenemos que seguir en esa una a nuestros lectores y dos porque es que como decía antes somos juez y parte nosotros somos al fin y al cabo un producto también que se publica en medio impreso que se consume a través de las plataformas de las redes y esa línea entre información y contenidos culturales a veces es un poco complicada de debatir nosotros el próximo sábado tenemos un concierto virtual con Juanes ahí somos ¿qué? ¿somos medio de comunicación? ¿o somos productores de entretenimiento? ¿o qué somos? de manera que nosotros desde cualquier punto de vista tenemos que acompañar en la discusión sobre el apoyo a las iniciativas culturales y fiscalizar que los recursos que se le designen y sobre todo que las políticas tiendan a apoyar más que a quitarle apoyo a las iniciativas culturales no veo otra otra forma en la que pudiéramos actuar ahí Paola para pasar al libro y en caso de que quiera sumarle algo a lo que ha dicho Diana y Julio también bienvenida pero pasar al libro se han dado algunas cosas en ustedes últimas cinco semanas vuelvo como a esta fecha más o menos bisagra del 16 de marzo por un lado pues inicialmente alarma no hay feria de libro en Bogotá o qué hacemos con la feria de libro en Bogotá inicialmente no se vea que no se iba a hacer no sabíamos que se iba a extender tanto las restricciones después pues empezaron a surgir iniciativas está la iniciativa de obtener una librería compra en librerías están estas conversaciones de la filbo en casa es que también tienen por supuesto un vínculo importante con el libro está por otro lado la iniciativa de los libreros independientes de las pequeñas sí, pequeñas librerías y pequeñas editoriales que se llama Pollo Mutu por redes sociales circulan listas de librerías que permiten el envío de libros a la vez personalmente tuve la experiencia de dar pedido un libro hace un ratito y me llegó como 10 días después lo cual también pues digamos deja mucho saber sobre las capacidades que tiene el sector del libro para reinventarse a la velocidad digamos en que se está más o menos viendo que es necesario que se haga por otro lado las editoriales temen que irse por publicaciones de ebooks de pronto no vaya a funcionar el público no está acostumbrado al ebook a descargarlo a mirarlos a su celular pero por el otro lado tenemos una editorial como Laguna Libros que tomó la decisión básicamente de no publicar en impresión inicialmente la nueva novela de Carolina Sanín y sacarla como ebook y por lo que entiendo le sabe bastante bien comencemos contigo Paola y ya esto pues como para ir cerrando ¿cómo ves tú digamos la situación del sector libro y cómo ves tú puntualmente porque este es el tema de esta charla que como periodista cultural editora cultural puedas aportar a sanar o al menos a superar la situación y como decía Julio yo soy juez y parte porque yo yo soy novelista entonces no solamente soy editora que vive pendiente como de preservar ese ecosistema porque es un ecosistema muy muy frágil donde las las librerías hacen parte vital de ese ecosistema las editoriales grandes chicas independientes asociadas es un ecosistema en el que cada plantita cumple una misión o cada gran especie cumple una misión entonces yo creo que una posible salida es que lo que hemos estado viendo en estos últimos tiempos es por un lado los medios como caja de resonancia de toda esa creación en el mundo de los libros y segundo la el establecimiento de lazos autores que se unen pasar del trabajo en solitario al trabajo solidario prestar la voz para ser visible a otros eso no solamente desde los medios sino que hoy en día cada persona es un medio un medio a través de sus redes sociales y a través de sus si de sus de sus redes de de lectores por ejemplo entonces prestarse abrir el espacio de cada uno para cobijar a otros introducir a otros para que sean conocidos por la red de otros trabajar como digo trabajo en solitario pasar al trabajo en solidario y como siempre habrá unos que sobrevivirán otros que no pero es importante que este sistema que este ecosistema no quede tan herido que que sea un daño irreversible sino que pueda de pronto si contraerse en este momento pero expandirse a través de otras formas de solidarias como como todo lo que podemos hacer unos por otros en redes sociales hay muchas iniciativas por ejemplo la feria del libro de cali está creando unos hashtags y muchas otras ferias y muchas bibliotecas están llevando a escritores a que lean fragmentos otros por ejemplo a que libros que puedan ser compartidos de forma gratuita circulen a través de la de la secretaría de cultura de cali y así yo sé que en muchas ciudades se están haciendo muchas iniciativas lo que veo es una gran emoción por el libro un gran interés el confinamiento ha convertido otra vez al libro en un centro en un eje en una en un deseo en una aspiración en un refugio entonces yo creo que todos no solamente como editores sino como creadores de libros que somos como como hacedores de literatura en mi caso novela yo creo que no hay una sola respuesta sino que las respuestas son muchos muchos ejercicios muchos ejercicios individuales colectivos solidarios a través de la voz de los medios pero también a través de las voces de las redes sociales de todos alianzas trabajar unidos y sobre todo tener en cuenta que aquí nadie se salva solo trabajamos juntos y y mantenemos el ecosistema así se retraiga mantenerlo vivo para que luego pueda volver a hacer otra vez una bomba de oxígeno sano que puede por el mismo trabajar más juntos y más articulados como tú también lo decías Diana ya para terminar Julio Diana unas palabras sobre el libro para mí dale Julio dale tú no yo quedo al final dale no yo lo que quería decir es que comparto lo que decía hace un rato Paola y es que en el caso de los libros tenemos el mismo fenómeno que tenemos los periodistas y es que nunca como hoy había sido tan atractivo y tan apetecido el ejercicio del periodismo y nunca como hoy había sido tan apetecido el mundo del libro pero nunca como hoy había sido tan difícil hacer prosperar esa industria quizás si hoy no sé nos lanzamos a escribir libros de estos que circulan gratuitamente por internet podríamos tener mucho éxito pero pues como decía antes el modelo de negocio es lo que lo que impera aquí y lo que puede permitir que tengamos una buena calidad es una coyuntura muy difícil en la cual pues creo que tenemos que ser muy creativos y no renunciar a los medios digitales porque creo que incluso en el caso de los libros cada vez más la distribución tendrá a ser por medios digitales que por medios físicos por lo menos en el mediano plazo de manera que yo creo que pues es un mundo difícil una época muy difícil pero yo tiendo a ser más optimista y creo que nunca como hoy fue tan necesario el libro y tan bien recibido el libro muy bien me sumo a lo que dicen los compañeros yo tal para no repetir me sumo a lo que ya dicen pero yo pondría en el centro la importancia no solo del libro sino del lector es el lector el que se volvió importante ahora porque somos todos lectores ahora en este momento entonces el lector para mí es como un el que hay que valorar no volvamos a lo humano volvamos a lo nosotros mismos o sea cómo leemos de qué maneras leemos entonces ahora que estamos digamos atosigados con temas virtuales posiblemente el libro sigue siendo un refugio pero de qué maneras vamos a leer y cuál va a ser ese fortalecimiento de la lectura que va a venir a partir de ahora vemos a los chicos metidos siete horas en un computador frente a una pantalla y eso pues tendrá sus efectos y el otro punto que yo quería también tocar que ya lo tocaron de manera tangencial es el tema de la calidad eso no es menor porque lo dice lo dice Julio César pero en un mundo donde circula un montón de información un montón de información falsa circula todo tipo de información falsa en todos los niveles en lo político en lo social en el libro en las condiciones de que hay que si se pone uno el tapabocas o no entonces uno todo eso ya ha habido una cantidad fake news ahí quien sobrevive definitivamente en el sector editorial y en el libro mismo será quien siga presentando unos niveles de calidad altos o sea yo sí creo en ese tema definitivamente creo en el lector creo en la calidad especialmente y creo en esa relación producto que es el libro con la relación de lo humano que es el que lee el lector y el escritor el que escribe con el que lee creo que esa es la dupla la que tenemos que volver que es la dupla de siempre desde siempre esa es la misma dupla y creo que esa es nuestra fortaleza realmente bueno Diana muchas gracias Diana Julio Paola muchas gracias si ustedes no si ustedes no lo han hecho métanse en la página de la cámara colombiana del libro visiten la campaña adopta una librería y visiten ahí los catálogos el catálogo de 47 librerías en todo el país esto sobre todo una invitación al público que nos está viendo porque bueno como bien lo decía Diana y creo que deduzco que de todas las intervenciones también esto es un resultado y es pues esto es entre todos y bueno a comprar libros muchas gracias por todo y que tengan una buena tarde gracias Camilo gracias Camilo gracias a a la cámara y a Filbo también gracias Diana adiós gracias Gracias.